Bien, muy buenos días a todos, darles un saludo muy especial. Decirles que para nosotros es placentero venir a acompañarlos en esta iniciativa que hoy vamos a promover. En verdad que queremos agradecerle al alcalde que desde hace ya varios meses, tal cual como él lo ha dicho, ha venido adelantando las gestiones en el gobierno departamental para darle la mano directamente a las comunidades que acaban de mencionar. Son cerca de siete, son siete veredas en este caso específico en las que se quiere trabajar, ayudar. Y bueno, ojalá que podamos trabajar con estos equipos en todos los rincones del municipio, que podamos llegar a darle la mano a muchas otras comunidades. Y en resumen, lo que estamos buscando hoy día es hacer una... estamos en este proceso de trabajar las trochas, trabajar la movilidad del departamento, que ustedes saben es muy importante, y lo estamos haciendo en alianza. Aquí hay varias entidades vinculadas y son... queremos hacer una mezcla en donde... Queremos hacer un trabajo en donde cada quien aporte un granito de arena. Queremos que estos equipos tengan el respaldo del sector privado, alcalde. En esto usted debería también iniciar un proceso para que los recursos rindan mucho más, para que los 200 millones que usted colocó, y que tenemos que agradecerle, y tenemos que recibir al alcalde con esos 200 millones, con un aplauso. A usted le queremos dar las gracias también, alcalde, por ese respaldo. Como también quisiéramos darle también a usted, hacerle reconocimiento por esto, también queremos que toque puertas en el sector privado y busque a los diferentes sectores para que le ayuden a rendir el dinero. Estos 200 millones se van a invertir en el combustible, se van a invertir en los salarios de los nueve operadores, porque son nueve equipos, son cuatro bolquetas, una motoniveladora, un bulldozer de seis, una excavadora 320, una pajarita que viene en camino, que es la excavadora de llantas, y un vibro compactador. Entonces, así está conformado el equipo, el banco de maquinaria, y de allí, pues lo que viene es el trabajo, viene un proceso importante. Hasta ahora hemos avanzado en una parte, ahora viene la más difícil. Ahora, hasta ahora, pues ponemos en el municipio los equipos, que ha sido una inversión importante, y de aquí en adelante vendrán todos los tropiezos, y en eso ustedes van a ser muy trascendentales, y van a ser nuestros aliados. Necesitamos de aquí en adelante que se les pueda dar a las máquinas el cuidado correspondiente, yo se las voy a encomendar alcalde sobremanera, le pido a usted especial atención con los equipos, no queremos que, porque sean estos unos equipos de todos, se les dé un trato que no sea el correspondiente, porque nos perjudicamos. Si a estos equipos no les garantizamos la atención, y a los mismos operadores también, darles un saludo muy especial a todos los que nos ayudan a trabajar en estos equipos, que los cuiden como deben ser, y que la comunidad también sea garante y sea la veedora de la protección de este bien, de este patrimonio que nos corresponde a todos. Y es un patrimonio muy valioso, muy importante, y es importante porque tenemos que tener la conciencia de saber que hoy un predio rural sin un camino, sin una vía, es prácticamente como, tener un predio rural en estas condiciones es prácticamente como no tener nada, porque nada hace uno con tener la tierrita si no hay cómo llegar a ella. Nada hace uno con tener una tierra cuando no puede sacar los productos a las plazas de mercado para poder comerciarlos y venderlos. Hace unos días un campesino me decía, gobernador, de aquí para arriba lo que hay es rastrojo, lo que hay es monte. ¿Y por qué monte? Porque no tenemos vías que hacemos nosotros con tierras trabajadas si no tenemos una vía. Aquí es puro rastrojo porque no hay movilidad que se esté garantizando. Y por eso es que, bueno, para mí es muy importante que se esté pensando hoy en este tramo, alcalde, que estamos dándole a la serranía del Perijá, que es una despensa agrícola muy importante, que es una despensa de la gente trabajadora que yo quiero y aprecio mucho, que son los campesinos de nuestro departamento. ¡Que vivan los campesinos! Y es que a ellos les debemos mucho. En el departamento hoy atraviesa una situación que genera algunas complicaciones y que en última termina golpeando a los más necesitados y que termina repercutiendo sobre la nutrición y sobre la alimentación de los habitantes de nuestra tierra. La gran mayoría de los productos en el departamento los estamos trayendo de afuera, los estamos importando. Y eso, en última, nos termina complicando las cosas en el sentido de que los precios se inflan. Se inflan principalmente por el costo de los fletes. Traer una carga de productos alimentarios, de verduras del interior del país, la gran mayoría vienen desde Cundinamarca, desde Boyacá, desde Bogotá. ¿Y cuánto cuesta el flete? El flete cuesta casi lo mismo que lo que contiene el camión. Traer un camión desde el interior vale 3 millones, 4 millones de pesos y la carga va a costar 5 millones. Entonces, en últimas, a nosotros nos toca pagar por los productos alimenticios un incremento en los precios como del 30% solamente como consecuencia del costo de los fletes. Entonces, eso repercute sobre la gente necesitada, sobre aquella madre de familia, cabeza de hogar, que se gana menos de un salario mínimo, que vive del subempleo, que se gana 200, 300 mil pesos y va a la plaza de mercado y el dinero no le alcanza para alimentarse. Y es por eso que necesitamos habilitar las vías en la parte alta. Yo les decía ahorita, en el departamento tenemos más de 6 mil kilómetros de vías secundarias y terciarias que difícilmente pudiéramos pavimentar como quisiéramos. Ojalá pudiéramos tener suficiente dinero para poder ponerle asfalto y pavimento a todos los rincones de las vías del departamento, pero eso es imposible. Y como eso es imposible, yo les tengo la... le hemos tenido la muy buena noticia que el departamento hoy tiene su propio banco de maquinaria para hacerle el mantenimiento a tantas trochas que en el departamento lo están necesitando. Hace un año logramos nosotros impulsar la primera adquisición de máquinas. Fueron 15 máquinas amarillas, 15 máquinas amarillas, 12 volquetas y una cama baja, que este mes de agosto cumplieron ya de trabajo un año. Ya tienen un año de estar moviéndose por el departamento y son cerca de 350 kilómetros que hemos habilitado con estos equipos. Y adicionalmente, la muy buena nueva es que esos equipos del año pasado ya están trabajando y la muy buena nueva es que el presidente Santos mandó 19 máquinas más para el departamento del Cesar. Dentro de esas 19 máquinas que el presidente Santos nos envió, tenemos estos equipos acá en Pailitas. Tal cual como el alcalde lo decía, son equipos que acaban de llegarnos, llegaron la semana pasada y bueno, están para estrenes. Como dice uno popularmente, nuevecitos. Equipos cero kilómetros, los estamos estrenando. Fue una inversión que significó cerca de 4.500 millones de pesos de parte del gobierno nacional que se hizo una inversión no solamente para el departamento del Cesar, sino que fue una política muy importante en el sentido que se trabajó en la compra de máquinas para todos los departamentos del país. Se invirtieron 150 mil millones de pesos para entregarle a todos los departamentos de Colombia equipos para trabajar las vías y para en últimas darle respaldo que los campesinos están reclamando, están necesitando. Las vías son el desarrollo, las vías son el acceso, las vías son la apertura para que el desarrollo llegue a nuestro departamento. Y esto es un aporte, es un incentivo para ayudarnos a resolver el problema que de otra forma fuera difícil de resolver. Imagínense que dejemos los 6.000 kilómetros sin pasarle al menos una máquina. Eso repercute directamente y sé que en muchos casos no hay suficientes recursos de parte del patrimonio privado, de parte de ustedes, para hacerle mantenimiento a las trochas como hasta ahora ha tocado. O sea, a veces la gente se reúne, vamos a buscar una motico, una motoniveladora, entonces reúnan, busquen, vamos a traer la motoniveladora y llega la motico y hace ahí un medio maquillaje a la trocha y le echa su pasadita, como dice uno. Bueno, pero hasta ahí porque no alcanzó para más nada. Y ustedes se pueden dar cuenta que hoy con estos equipos las cosas totalmente diferentes porque tenemos un equipo que nunca antes en la historia se había visto. Nunca antes una trocha en el departamento del Cesar había tenido un respaldo como este. Y esto nos lo han dicho en varios de los centros poblados en donde hemos trabajado. Gobernados, nunca hemos visto, nunca habíamos visto que a nuestra vereda, que a nuestro corregimiento llegaran unos equipos como estos a ayudarnos. Y en eso, pues nosotros estamos ya llegando a cerca de 47 máquinas que estamos utilizando en el departamento. Son cinco combos de maquinarias que trabajan en cinco municipios diferentes a la vez. Hoy día hay combos de estos trabajando en Bosconia, en Becerril, en San Alberto. Ahora arrancamos Pailitas y el otro combo nuevo va a arrancar en las aguas. ¿No es el agua? ¿En Bosconia? Bueno. Bien, son cinco combos en los que hemos dividido las 47 máquinas. Cada uno tiene nueve. O sea, cinco máquinas amarillas más cuatro volquetas. Y bueno, hemos logrado un respaldo importante de los alcaldes. Aquí nuevamente darle el reconocimiento a Género porque nos dio también el respaldo de hacer el ponerle hoy los recursos para que se le pueda pagar el sueldo a los operadores para que podamos tener combustible. Que esa es como la contrapartida que es muy importante para poder llegar. Y además que esa es la única forma de que los equipos lleguen a un municipio es que exista un alcalde o que esté el sector privado con la disposición de poner el dinero porque el departamento hace un aporte. Nosotros decimos, nosotros tenemos máquinas. Pero nosotros no tenemos sino hasta máquinas. Necesitamos a alguien que también ponga su grano de arena porque esto no es así de fácil que el departamento tenga para poner todo. Y qué más importante puede ser que entre todos aportemos un granito de arena, ¿verdad? Seguro que ustedes también nos ayudarán a que si se necesite facilitar las cosas ustedes irán ayudando a que el proceso sea mucho más llevadero. Son ustedes los directamente beneficiados y estos equipos son de ustedes. Son las máquinas que el departamento tiene y son en últimas la propiedad de ustedes. Por eso les he pedido que las protejan sobremanera, que las cuiden en las noches cuando las guarden por ahí en uno de los predios de ustedes garantice que la seguridad que no tenemos nosotros, por ejemplo, seguridad. Pero el aporte de ustedes puede ser sin duda que va a ser ese. Nos ayudarán a cuidar las máquinas cuando tengan que hacerlo y ese será un aporte muy importante para nosotros en esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos y bueno, un gusto estar aquí en Pailita. Gracias. Gracias.